Estrenamos este espacio de Oído Cocina en busca de un objetivo claro... ...que vosotros en casa también podáis seguirnos. Se trata de un programa dirigido a aquellas personas a las que no les gusta cocinar... ...que no tienen tiempo o que lo hacen porque no les queda más remedio si quieren comer. Aquí no tendrán lugar los platos complicados, con gran elaboración... ...o con productos imposibles de conseguir, sino aquellos que resulten prácticos... ...sencillos, económicos y nos aseguren un resultado de éxito... ...al menos para nuestro estómago. En Oído Cocina no cocinarán los profesionales, sino aquellos a los que hemos llamado cocinillas... ...personas que compartirán con nosotros ese plato que les ha sacado de más de un apuro. Es barato y no les roba más de 20 minutos de elaboración. Y ya pueden cumplir con los principales requisitos del programa... ...porque está en juego su posición en el ranking. El jefe de cocina de cada restaurante... ...será quien valore y puntúe su plato con un máximo de 8 tenedores. La guerra está servida. ¡Haced sitio en vuestro estómago porque, Oído Cocina, ha llegado para ocupar un espacio en él! ¡Comenzamos! COCIINILLAS El primer cocinillas que se ha desarrollado en el África hace un año pendiente. ¡Comenzblén! El primer Cocinillas que se ha atrevido a cocinar su plato estrella para nosotros es Dani Alfajeme. Para ello, ha elegido la cocina de un restaurante de excepción, El Atrio. Con cafetería y un amplio comedor, el restaurante El Atrio lleva unos meses abierto al público en la calle Francisco Molleda número 3. ¡Pisando fuerte! Así entra Dani en la cocina, dispuesto a prepararnos un plato sencillo, económico y con un tiempo mínimo de elaboración. Pero antes de saber con qué va a sorprendernos, conozcamos un poco más a nuestro Cocinillas. Dani, cuéntanos cuál es el plato que vas a elaborar. Bueno, pues el plato es, es que tampoco tiene ningún nombre, es salmón ahumado, que lo tenemos ahí, sobre ese salmón Filadelfia, un huevo crudo, un poco de pimienta y al horno. Claro, ¿no hay nombre? No sé. Pues el plato Dani cremoso. Salmón cremoso. Salmón cremoso. Salmón cremoso. Dani va a elaborar un salmón cremoso. Cuéntanos, ¿cuáles son los ingredientes? Mira, el salmón ahumado, perfecto. En aceite o... no pasa nada, no hay ningún problema. Los huevos, yo solo necesito uno, aunque si quieres le podemos echar dos. Son muchos, si quise hacer varios platos no pasaría nada. La mantequilla sí, para empezar, porque antes de poner todo en el cuenquito de barro este que aquí tengo, hay que cubrirlo con mantequilla. ¿Sí? Filadelfia y pimienta. Así de sencillo. Así de fácil. ¿Aproximadamente cuánto coste tiene este plato? No llega a 7 euros, 6 euros, como mucho menos. Menos, bastante menos, yo creo. Para una persona, vamos a coleccionar un plato para una persona. Para una persona solo. ¿Grado de dificultad de este plato? Uno. ¿Uno entre 10? ¿Uno? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? Mucho, como mucho, 10 minutos. ¿Y qué vamos a necesitar? ¿Los fogones, el horno, microondas? El horno. El horno. ¿Comenzamos entonces? ¿Quieres empezar ya? Venga. Pero nos tenemos que poner los manos. ¿Y lavarnos las manos? Sí, sí, las manos sí. ¿Dónde nos lavamos las manos? Allí, ¿no? Aquí, como venga. ¿Suelos cocinar mucho en casa? Pues cuando puedo o cuando tengo la necesidad, como bien dice el plato. Por necesidad, o sea, tú cocinas por necesidad, porque si no te morirías de hambre. Sí. Para empezar, este plato es muy fácil, porque lo primero que tenemos que hacer en un cuenquito de barro es cubrirlo con mantequilla. ¿Para qué? Para que no se pegue el salmón cuando lo eches y lo metas a calentar. Entonces, nada, abrimos el tarrito. Como tenemos las manos limpias y lógicamente lo tenemos que hacer, pues cogemos un poquitín. ¿Con la mano directamente? Sí, sí, sí. Margarina también las podéis utilizar si la tenéis en casa, ¿vale? Pero dicen que la mantequilla es más alta. Es mejor. ¿Quién te ha enseñado este plato? Este plato me han enseñado Marta. ¿Decimos quién es Marta? Sí, claro, claro. Marta es su novia, pero es la mejor persona del mundo después de Dani. Espera, que te cojo un pañito. Te cojo un pañito. Ahora, más que nada, para que quede bien. Este es el momento más complicado de la noche. ¿Por qué? Porque hay que pasar el salmón al cuenco. Y hay que hacer incluso, si se quiere, que encaje bien. Vale. El salmón está bien que lo compréis, por si no os queréis pasar de cantidad, en una especie de bandejitas o de paquetitos que se pueden vender o comprar en cualquier supermercado. ¿Ese es el que compro yo? Vale. Entonces cogemos el salmón. Pues eso cuesta dos euros y medio, tres euros más o menos. Vas cogiendo por aquí. Da igual, ya digo que sea con aceite o sin estar en el aceite, no pasa nada. Además este toque es muy rico. A mí la verdad que me encanta. Es del poco pescado que como. Tú puedes echar el salmón que quieras, depende del hambre que tengas, me imagino, ¿no? Claro. Pero más o menos que toda la base esté cubierta. Que toda la base la tengas cubierta, más o menos. Le echo así. Necesitaría otra cucharita, por favor, si puede ser. Muy bien. Ahí. Cada uno que le eche el queso cremoso que quiera, ¿no? Sí, bueno, aquí lo vamos a hacer contundente, ¿eh? ¿A ti te gusta con mucho... Sí, con mucho queso. Con mucho queso. Me encanta el queso. Entonces ahora lo que sí lo extendemos. Extendemos un poco. No es para qué quede. Confiésalo, tú en casa lo has hecho con la mano alguna vez. Sí, sí, pero bueno, no quiero hacerlo aquí. Pero yo quiero que lo hagas como lo haces en casa. Me da igual, no, pero a ver, me da igual. Si tengo dos cucharas, si a veces... No es que no tenga dos cucharas en casa, pero a veces lo hago tan rápido que lo estoy preparando, ¿veis? Entonces le puedes dejar ahí un huequito porque luego sabes lo que va. El huevo. El huevo. ¿Romper los huevos se te da bien? Sí, 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 pero ahora sí. Bueno, le ponemos dos, así para que quede un poco más bonito. Venga. Sí. Si tienes mucha hambre, pues dos. Dos, dos. Ponemos dos. Eso es. Y ya hemos acabado. Cogemos la pimienta. Un poquitín. Es polvereado. Claro. ¿Pimienta? ¿De qué tipo nos decías? Pimienta negra. Pimienta negra. Sí. Puedes limpiar un poco los... Los bordes. Los daños colaterales que quedan, ¿no? Las de estas cosas. Oye, si no se le echa pimienta negra, ¿qué pasa? ¿Porque no tienen en casa? ¿Porque se le ha olvidado comprar? Bueno, pues le echamos un poquitín de sal, pero bueno, ya a mí me han dicho que hay que hacerlo así y así lo hago. Es verdad, porque sal no le has echado. No. Yo solo cocina sin sal. Porque el salmón ya tiene mucha sal, creo. Vale. Bueno, luego nos lo dirán, porque aquí en estas cosas yo simplemente... ¿Y al horno? Y al horno, ya está. Mira cómo nos miran todos. Nos están vigilando. Bueno, ¿eh? Estáis alucinando. Yo en el horno de casa, a 220 grados, unos de 7, 8, 9 minutos, no más. Cuidado no te vayas a quemar. Lo pongo en el de arriba o en el de abajo. Da igual, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? ¿A esperar 8 minutos? Bueno, yo creo que a lo mejor va a ser menos, porque aquí ya se está haciendo el huevo. En los 8 minutos que tarda en hacerse este plato, ¿sabes lo que hay que hacer? ¿Recoger? Está más o menos, está más o menos bien. Cuando se haga bien la yema, bien, entonces cuando ya hay que sacarla. Bueno, esto ya está, ¿eh? ¿Seguro? Sí, sí, ya está. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 7, 8 minutos. Se te está tostando en la clara. Depende de si lleva aceite o no el salmón, aparezca de esta forma. Claro, aquí ahora hay que esperar, ¿eh? Claro. ¿Cuánto tiempo hay que esperar hasta que puedes comerlo? Hombre, pues hasta que más o menos se enfría. Hay gente que le gusta comerlo muy caliente y hay gente que no. A mí, por ejemplo, no. ¿Esto directamente lo comes desde aquí, desde el plato de abarro? Ah, sí, sí, no, esto ya se coge. ¿Sabes lo que va ahora? Creo que sí. El jefe de cocina ahora tiene que probar este plato y tiene que valorarlo, evaluarlo. Y lo va a hacer de una forma muy especial. ¿Estás preparado? Creo que sí. Pues nos vamos al restaurante de El Atrio. Allí está Ubaldo, nos está esperando. Va a acatar el plato y lo va a evaluar de una forma muy característica. Vamos a ver cómo queda. Bueno, se va enfriando poco a poco, es más. Bien, bien, así se puede comer bien. Hola, Ubaldo, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Ubaldo, yo lo primero que quiero es conocer un poquito más El Atrio, porque lleváis relativamente poco aquí ubicados. Bueno, en realidad llevamos muchos años los hermanos juntos. Y bueno, hemos decidido abrir aquí esta especie de restaurante, si se puede llamar, porque es un poco grandecito. Es un gran restaurante. Bueno, pero bueno, nosotros aquí ofrecemos muchísimas cosas. Todo lo que un buen restaurante puede ofrecer, que es amabilidad, y sobre todo, en relación con calidad-precios, creo que somos de los punteros de Leo. Lo demás podéis encontrar cualquier cosa, una carta extensa, buen trato, todo lo podéis encontrar en este restaurante. Y pienso que, con relación a los vinos y a las cosas, tenemos una bodega muy buena. Creo que todo lo que se puede ofrecer en un restaurante, lo tenemos aquí. Cuando hemos entrado aquí al restaurante Atrio, el pasillo que lleva desde la cafetería al restaurante, nos hemos dado cuenta que hay una vitrina, un expositor, con un marisco impresionante. ¿Sabes de dónde viene? Bueno, eso lo tenemos todos los días. Recibimos dos veces por semana, de Galicia, casi todo el marisco. Lo fuerte nuestro del restaurante, digamos, son los pescados, los pescados, ante todo. Y bueno, mariscos por encargo y cosas estas, que lo tenemos todos los fines de semana. Estamos en la calle Francisco de Molleda, a la altura del alcalde Miguel Castaño, número 74, y muy cerca del continente, o que es el Carrefour. Es una calle pequeñita que une al alcalde Miguel Castaño y... Con la Avenida Europa. Eso es. Es una calle peatonal, pero al mismo tiempo se puede pasar con el coche y no se puede aparcar, ni se puede, pero está entre la Avenida Europa y el alcalde Miguel Castaño. Es muy bueno, yo creo, localizarlo a través del auto. Exactamente. Ha llegado el momento, Dani Ubaldo. Sí. Ya sabéis lo que va ahora, a ustedes se lo explico. Dani Alfajeme ha hecho un plato sencillo, un plato barato, económico, un plato que ha requerido muy poco tiempo. Y ahora el jefe de cocina, uno de los dueños del restaurante El Atrio, es el que tiene que juzgarlo, va a probarlo, ya le está echando un vistazo, va a acatarlo y va a evaluarlo. La forma de evaluarlo, Ubaldo, es muy sencilla. O sea, tenemos ocho tenedores en ese plato, ocho tenedores por la Ocho León, que ya sabemos que en los restaurantes el máximo que se les puede dar creo que son cinco tenedores. Exactamente. ¿No? Bien, nosotros vamos a dar incluso hasta ocho. Primero vamos a escucharte, primero queremos que nos digas qué te parece el plato, eso sí, teniendo en cuenta los requisitos que pedimos en esta sección, que sea un plato económico, que sea un plato fácil de hacer, que sea un plato sencillo y que sobre todo lo puedan hacer aquellas personas que no les guste la cocina, ¿no? Que solo cocina porque tienen hambre. Bien. Como digo, tenemos esos ocho tenedores, después de escucharte, queremos que evalúes. Procedemos. Ataca, ataca ahí. No sé si esa cara es de satisfacción, si esa cara es de, uy madre mía, lo que me estoy comiendo. Pues me parece que está en su punto de sal, o sea, ni soso ni salado. Tiene una textura buena, quizá un poquito, un poquito, la clara un poco cruda. Pero bueno, eso se arregla con dos minutos más de horno. Pero me parece exquisito, está muy bien. ¿Tú le añadirías algo más? Yo el conjunto de sabores, no, yo no lo añadiría más. ¿Lo puntuamos? Pues vamos a ver, el primero se lo voy a dar por la presentación del plato, me parece que está muy bien. El segundo... ¡Qué tensión! El segundo, por la sencillez del plato, me parece que es un plato muy sencillo. Yo ya estoy contento. El tercero, porque me parece que es un plato económico. No vas a ponerle medio kilo de salmón a un mago, le vas a poner tres huevos y le vas a poner 300 gramos de... Pero lo que es para una persona, creo que tres euros. Sí, a lo mejor sí. Este plato para que le coste, que es un plato muy funcional, que es muy sencillo, que le puedes preparar en cualquier momento en casa, que llegas a casa a las dos de la tarde y a las dos y cuatro estás comiendo el plato. O sea, que es que lo veo con... Te voy a dar otro tenedor. Lo que pasa es que me pasa muy bien. ¡Qué bien! También podemos valorar si es un plato que sacia el hambre, que quita el hambre o no. Pues este plato llena bastante. Me lo estoy pensando ponerle yo aquí en mi carta. Cuatro tenedores, Subaldo. ¿Le damos alguno más? Sí, sí, le voy a dar, le tengo que dar otro, porque me ha gustado la forma de hacerlo y todo eso. Y me ha encantado. Un fallo por lo de la Clara, que está un poquito... Ahí sí, no sé. Pero que se puede corregir, que por todo el conjunto te voy a dar otro. Y lo vamos a dejar así. ¿Vale? Muchas gracias. Yo estoy en una nube, ¿eh? Sí, lo estás bien. Muchas gracias, Subaldo, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Tú eres la persona que ha estrenado esta sección, Oído Cocina. Por lo tanto, vamos a ver nuestro ranking. Ser el primero en Oído Cocina tiene sus ventajas. Daniel Fajeme ha conseguido el puesto número uno de nuestro ranking gracias a su salmón cremoso con el que ha conseguido seis tenedores. Pero no es cómo se empieza, sino cómo se termina. ¿Conseguirá Dani mantener su liderazgo en el ranking de Oído Cocina? Dani, ¿te quedas contento? Muy contento, ahora tienes que probarlo tú. Lo va a probar. Y Sara y todo el mundo, sí, eso. A ver, lo voy a probar yo. Está que está muy bueno, que tengo que estar, que está bueno. ¿Que sí? Se merecen los seis tenedores e incluso a uno más, ¿eh? Claro, ya te lo digo yo. Madre mía. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, Marta. Eso es todo. Ubaldo, Dani, muchísimas gracias. Nada, hombre. Y a ustedes les vemos en la próxima sección de Oído Cocina. También pueden ser los próximos cocinillas. A ver quién supera esto.